Hoy les tengo una historia al revés. En vez de una mexicana en Italia, es una italiana en México. Resulta que Claudia nació en el norte de Italia y a los 13 años tu familia fue a México. No, mi mamá se divorció, bueno, se separó de mi papá, que ya ves que en ese entonces no era capaz de conseguir el divorcio. Se separaron legalmente y mi mamá decidió poner un océano entre ella y su marido. Y yo debo decir que ahora me siento tan aliviada y tan contenta de haber podido hacer pases con lo que me pasó, con lo que nos pasó, con lo que él era. Y de alguna manera nació este libro donde termina el mar. Mi padre fue marinero de hueso colorado y pues viajó por todo el mundo. Has establecido un lazo más entre Italia y México. Es decir, es como un puente este libro, ¿no? Y tu misma persona. Así pretendo que sea, espero lograrlo. Pa-pa-da-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-da-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Gracias.